Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está revolucionando el mundo de los negocios, la inteligencia artificial o IA. La inteligencia artificial se está integrando rápidamente en el sector empresarial, cambiando la forma en la que operamos y tomamos decisiones. Pero, ¿qué es exactamente la IA y cómo está beneficiando a las empresas? En los próximos minutos exploraremos los beneficios y aplicaciones de la IA en el ámbito empresarial y cómo se está transformando diversas industrias. La inteligencia artificial ofrece numerosos beneficios para las empresas. En primer lugar, mejora la eficiencia y la productividad al automatizar tareas repetitivas y permitir a los empleados centrarse en tareas más estratégicas. Por ejemplo, los chatbots pueden manejar consultas básicas en los clientes, liberando tiempo para el personal de atención al cliente. Además, la IA ayuda a reducir costos operativos. Las empresas pueden utilizar algoritmos de IA para optimizar su cadena de suministro, predecir la demanda de productos y minimizar el desperdicio. En el sector manufacturio, esto se traduce como una producción más eficiente y menores costos de inventario. Un aspecto crucial de la IA es su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y promocionar IGNA y valiosos. En el sector financiero, por ejemplo, los algoritmos de IA pueden detectar patrones en los datos de los clientes, ayudar en la detección de fraudes y mejorar la toma de decisiones e inversiones. Ahora veamos algunas aplicaciones prácticas. En el sector salud, la IA está siendo utilizada para diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados. Empresas como IBM y Google están desarrollando tecnologías de IA que analizan imágenes médicas y datos genéricos para ofrecer mejores opciones de tratamiento. En el sector retail, empresas como Amazon utilizan la IA para recomendar productos a los clientes basándose en sus comportamientos de compras anteriores. Esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino también aumenta las ventas y la lealtad al cliente. El futuro de la IA en el sector empresarial es prometedor. A medida que la tecnología avanza, veremos más innovaciones que transformarán la forma en la que trabajamos y hacemos negocios. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre tecnología y negocios. Hasta la próxima.